BEMAR hubiera sido buena para nosotros los ecuatorianos, no tuviéramos problemas con nuestra fota pesquera, atunera, que tiene que irse a pescar abajo de Austria, tiene que irse a pescar tan lejos porque nuestra pesca casi está terminada acá. Y no solamente aquello, señor presidente, cuando yo digo que a mí me duele la patria, digo que en el informe que ha hecho el exlegilador José Serrano Salgado, ex presidente del Parlamento Ecuatoriano, dice que los límites marítimos en el 5.5, el Ecuador no tiene problemas con Perú, no tiene Colombia, no tiene problemas con Costa Rica. Lógico que eso lo arreglamos en un convenio que se hizo en unas cartillas cuando hubo un problema limítrofe con Perú, en Colombia no hemos tenido problemas hace muchísimos años y con Costa Rica nos tiraron el cuento que nuestro territorio llegaba a Costa Rica y que ahora el Ecuador tiene como 3 millones de kilómetros cuadrados, pero de mar, a 10.000 metros sobre el nivel del mar. Allá no vale nada, señor presidente. Ilustres presidentes como José María Velasco y Barra pelearon y lucharon para que el Ecuador sea más fuerte, para que nuestra industria pesquera, a quien yo la defiendo y muchísimo de lo que estamos aquí la defendemos, no tenga que irse tan lejos y tenga que pescar con nosotros, porque eso significa carestía. Nuestro país es el segundo gran productor de atunes y sardinas en el mundo. Tenemos un gran sacrificio de hacer por ese Ecuador una nación poderosa, apoyando a nuestros pescadores y a nuestras flotas atuneras aquí en el país. Cuando yo digo que a mí me duele la patria, cuando vienen y nos dicen en el punto número 6 que la plataforma continental extendida de las Islas Galápagos ahora va a ser de 350 millas marítimas en las Islas Galápagos, les digo que es mentira, porque no, el Código Civil no va a poder reformar un convenio que el gobierno del señor Correa lo firmó, porque esa es la materia fundamental de aquel, de aquel instrumento. Nosotros podríamos decir que vamos a tener 500 millas, pero ellos no lo van a reconocer nunca, así que no creo que a este legislador lo va a engañar. Y no me van a engañar porque he sido profesor de Derecho Territorial en la Universidad de Guayaquil por más de 15 años. En realidad, cuando digo que a mí me duele la patria, es que en algún momento cuando tengamos realmente un gobierno del pueblo para desarrollar a nuestra soberanía marítima, porque ¿qué significa soberanía? Tener control jurisdiccional, militar y apoyo total para nuestras gentes. No la tenemos, señor presidente. Presidente, las flotas internacionales vienen 300, 400 barcos a pescar alrededor de Galápagos y resulta que está bien para algunos, pero para la gran cantidad de ecuatorianos no está bien. No puede estar bien, señor presidente. Yo creo que allí tenemos que reflexionar mucho y no porque nosotros hagamos un cambio en el Código Civil, ya se va a implementar la Comblemar. La Comblemar ya está implementada con el convenio fundamental que hizo el Estado ecuatoriano cuando la firmó el gobierno del señor Rafael Correa con ellos. Y alguien me dirá entonces no importa que aprobemos esto. No, porque el Código Civil es el instrumento más antiguo de la patria ecuatoriana, en las cuales muchas constituciones se refieren que cuando no estaba en la Constitución podríamos someternos al Código Civil. Yo digo que no es necesario inclusive reformar el Código Civil. Hay que dejarlo allí y los instrumentos internacionales van a tener más validez contra el Estado ecuatoriano que reformar el Código Civil. En realidad hay muchas personas que tienen criterios distintos, pero yo no puedo dejar de decir que a mí me duele la patria en estas circunstancias. Yo creo que hay que revisar bien esto. No podemos, por mucho que pongamos en el Código Civil alguna reforma favorable al Ecuador, reformar el convenio fundamental que está hecho y firmado. Así es que hay que analizar el tema. Por esa razón, este legislador Luis Almeida Morán, el 22 de mayo de 2012, votó en contra de la suscripción. Y éramos pocos, porque aquí había una barredera de votos a favor de esa convención. Muchas gracias, señor presidente. Lo digo esto en razón de la historia. Yo soy un hombre que quiero que la gente me recuerde como un hombre que siempre defendió los intereses nacionales de su pueblo y de ninguna manera ceder los territorios soberanos de la nación ecuatoriana por un cuento de que nos dan dos millones de kilómetros arriba llegando a Centroamérica. Muchas gracias, señor presidente.